Así es mi tierra, continuamos. Muy bien amigos, estamos de vuelta y ya estamos en el embarcadero. Vamos a tomar nuestra posición en la lancha que nos hará este recorrido. Será en la lancha de nombre de Rodolfo y Arturo será nuestro capitán con quien vamos a platicar en este preciso instante. Arturo, ¿cómo estás? Muy bien, aquí estamos. Eso, dándole duro a la chamba, ¿no? Sí. Eso, como debe ser Arturo. Arturo, dinos, por favor, ¿cuánto tiempo tienes haciendo la capitanía? ¿Cuánto tiempo tienes trabajando aquí haciendo estos tours, estos recorridos? Este, sí, ya va para cinco años. Cinco años. ¿Y qué tan complejo es hacer el manejo de estos botes, de estas lanchas? ¿Cómo, cuál es el nombre? Correcto que le podemos poner botes, lancha, embarcación. ¿Cuál es el nombre? Pontón. Pontón. Bueno, digo, nada más para estar en el mismo canal, ¿no? Ok, entonces, ¿qué tan complejo es hacer el manejo de estos pontones? O pontón. Pues yo diría que es fácil. Fácil. Pero tiene sus normas también de seguridad, ¿no? ¿Qué es lo que nos puedes decir? O qué es lo que se le indica a todas las personas que van a hacer el recorrido? ¿Cuáles son las medidas que se aplican? Este, pues tenemos como los chalecos. Y pues sí, nada más los chalecos es lo que se ocupa aquí. ¿Ir bien sentado, por ejemplo, sin hacer tanto movimiento o algo por el estilo? Sí, eso es de cincho, que tienen que ir sentada la gente. Para mayor seguridad de todos. Sí, para mayor seguridad de todos. Perfecto. Ok, entonces, antes de subirnos al pontón, dinos cuál va a ser el recorrido, hacia dónde nos vamos a ir, cuál será el camino que seguiremos. Este, para empezar, yo creo que vamos a ir para la isla. Para la isla. ¿Qué vamos a encontrar allá? Pues al Cristo Roto. Perfecto, el Cristo Roto. Y después, el recorrido que vamos a seguir, bueno, el que me estás platicando, es el recorrido normal que le hacen a los turistas. Sí, sí, de estas lanchas sí, pero están otras lanchas. Este, es un recorrido aproximado de 40, 50 minutos. Ok. También lo vamos a dar. Perfecto, pues sin más, ¿algo quieres agregar antes de treparnos al pontón y echarnos este recorrido? No, pues nada, nada más, vámonos, nada más ponerse todos sus chalecos, nada más. Eso, entonces, ya saben, los chalecos, a ponérnoslo porque la seguridad es primero. Por favor, vámonos. Ahora, Arturo nos está colocando en la parte del recorrido que se denomina la cortina. Esta es la cortina. ¿Qué onda? ¿Qué es esta parte que estamos viendo, Arturo? Sí, esta es la cortina de aquí, de la presa Calles. Este, fue nombrada así por el presidente que la construyó. Ok. El señor Plutarco Elías Calles. Ah, entonces, bueno, ya tiene su tiempo esta cortina, ¿no? Y de hecho, vaya a la presa en general. Sí, tiene, desde que la construyeron fue en 1927 para terminarla en 1928. Tardaron un año en construirla. Y esto es parte del recorrido habitual que tú haces para los turistas. Sí, sí, este es el primer punto. Es el primer punto. ¿Cuántos puntos, de cuántos puntos consta este recorrido? Son los tres principales puntos. Ok. Es la cortina, los cañones y la isla. Perfectísimo, pues ya está. Entonces, estamos acá en la cortina y vamos a avanzar hacia el siguiente punto, amigos. Vámonos. Pues bien, amigos, ahora estamos desplazándonos a lo largo y ancho de los cañones. Es aquí en la parte del Cristo Roto. Ajá, ya venimos, como vimos en su momento, venimos de la cortina, así, de la presa. Y ahora estamos en la parte de los cañones y justo detrás de mí está la calavera chichimeca. Que representa, dicho sea, pues el lugar donde esta cultura le rendía tributo, vaya, le hacías una ceremonia a sus muertos. Es parte de los atractivos de los cañones y es la calavera chichimeca. ¡Gracias! 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 Bueno, amigos, estamos haciendo en este momento una parada. Ya venimos de los cañones antes de la parte de la cortina de la presa y estamos deteniéndonos en este embarcadero que, de hecho, nos conecta con la isla donde se encuentra el Cristo Roto. Y, pues, acompáñenme, vamos a ver qué es lo que nos encontramos aquí. Así es mi tierra. Regresamos.